Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos una vez más a este su programa sin pelos en la lengua como va con sus amigos rusos. Y Piero buenas noches bienvenidos. Mi querido piedorro. Te lo chingo y corro. Aunque se enoje el piporro. Así es. Para que rime verdad mi querido Piero. Este con tenis. Con tenis otra vez. Como siempre este contento sobre sobre todo estamos de de manteles largos ahora con el invitado. Sí como no. Invitadaso porque la verdad que va como la espuma como la bamba para arriba para arriba. Yo no soy marinero pero por ti seré. Mi querido Piero la página. Nuestra página www.rusoypiero.com.mx Si quiere usted incrementar sus ventas. Anúnciense con nosotros. Ahí en la página están los teléfonos. Les tenemos paquetes de acuerdo a sus posibilidades. Ya está. Presentaciones mi querido Piero. Presentaciones pues bien poquita. Bueno la 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 del El doce vamos a Tingüindín ya. Tingüindín. Ya me la sé de memoria. Tingüindín el doce. Este el doce vamos a Tingüindín gracias al ayuntamiento de Tingüindín que que fueron a Tucumbo a ver este el espectáculo. Les gustó tanto que mira nos contrataron. Nos contrataron. Así es. A la feria de la paleta. Así. Vamos a Tingüindín el día doce acompañados de vaca show. Así ya va va incluido en el paquete. Así es. Y el día trece. El día trece vamos a celebrar a las mamacitas. En Chapala. ¿Te gusta Chapala? Digo Chapala. Ah, órale. Ah, muy bonito. Chapala. En Chapala sí. Con uno con unos enchiluros. Enchiluros con chis. Con chis, sí. Así es. Una jarra de tepucha. Digo de tepaches. Y unos y unos unas tragates de teca y la grande. Caliente. De mellegues. De mellegues. Sí, sí. Muy bien, muy bien. A Chapala ahí en la palapa del Guayabo. A toda la gente de la ribera de Chapala, este, tanto Ajijí, Jocotepe, Ponsitlán, San Luis Ollatlán, a todos los pueblos de la ribera están invitados. Vayan a celebrar a la madrecita. Este trece de de mayo, este, en la palapa del Guayabo. Y a toda la gente de Guadalajara, eh, toda la gente que va a a a sus casitas de campo por allá, casas de descanso, este, eh, prográmense, este, compren sus sus boletos con tiempo, pónganse un buen pedo, no hay torito, eh, se la ponen buena, se quedan a dormir ahí en Chapala, otro día dominguito, ya se vienen cruditos a su casa, este, ya, ya no hay problema, ¿verdad? Así es. Así es, este, para que compren sus boletos con tiempo. ¿Y el diecisiete de junio? El diecisiete de junio. Junio. El mero día de. Ah, no sé si veinticuatro. El diecisiete de junio en el pargo de de Lázaro Cárdenas. De Lázaro Cárdenas, este, por ahí nos vemos, también compren sus sus boletos con tiempo, vamos a celebrar el día del padre, este, a toda la gente de Guadalajara. Ahí nos esperamos. Por ahí nos vemos. Así es. Bueno, pues, este, más lo que se acumule, mi querido Piero. Así es. Un agradecimiento a toda la gente de Remolinos, Zacatecas, municipio de Juchipila, la verdad que nos venimos muy contentos, este, teatro del pueblo lleno, este, bendito Dios, estaba hasta la madre, estaba atascadísimo. Oye, yo creo que se se fue toda la gente de Juchipila, Remolinos, porque estaba solo Juchipila. Pues sí, no, y aparte, pues, el Remolinos no es para que haya tanta gente. No, no, no. Este, yo me imagino que mucha gente de Juchipila se fue a ver al evento, porque estaba atascadísimo. Un agradecimiento. Gracias, gracias. A Remolinos, Zacatecas. Así es. Bueno, pues, este, sin más preámbulos, mi querido Piero, tenemos invitado y el tiempo se va volando, y hay que aprovecharlo. De una vez. ¿Verdad? Porque ahora sí que este cabrón trae, trae, este. No, no, y viene con, con la espada desenvainada. De dónde agarrar, ¿Verdad? Este, a cotorrearlo, ¿Verdad? Este. Sí. Bueno, pues, con ustedes, el arremedador, Freddy García. Freddy García. Ese, mi Freddy. Ay, papá. Bienvenido. ¿Cómo estás, Chicuelo? Mira, no te enojes, Mari, este, así va, así va. Así, así va, Mari. Así reciben aquí en este hermoso programa, así con agarrón de nalgas y todo. Aquí se trata de que te vayas contento, cabrón, ¿sabes? Entonces, si no te agarramos tu agarradita de nalgas. Mira, a lo mejor, si contento no me voy, chorreado sí me voy. Verdad, este. Chorreando. Oye, ¿cuánto traes? Ay, cabrón, este, pues, no, no traigo nada, pero qué bueno esto, y cabrón, ¿edad? Así, así, así también, que te vayas bien contento, mi querido Freddy. Así también se hace, Piero, también, cuando van a pagar la cuenta, así de. Por ver, la chingadera es que. Se hace como, se hace como yo, sí. Ay, me está dando comezón aquí a la hora de sacar la cartera, nomás. La chingadera es que, que llevó las nalgas a la tintorería y se quedaron en el pantalón, cabrón, este. No, lo que pasa es que de, de chavo me pegaban mucho en las nalgas y toda la carne se fue para adelante. Ay, cabrón, le entendí, te es. Y. 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 Este. Pura carne seca o qué? Conmigo. No se doblan y se quiebran. No, se te creo, se te creó. La asesina, la asesina da. Oye, mi querido Freddy, ahora, ahora te vi en la mañana, te vi en día a día, este, en los colchones, este. Ah, estaba, eh, eh, me, me gusta ir porque siempre se me da el espacio de, de cantar y hacer lo que, lo que más me gusta, que es hacer reír o compartir, estar con la gente. No, y aparte de eso, pues, este, es imagen, es imagen y, y mal que viene, este, se crea una plusvalía y eso es bueno porque has crecido muchísimo, mi querido Freddy, este. Era en la, en lo profesional y para los lados. Pues sí, porque para arriba, pura madre, ¿da? No, ya no, ya no. Ya ni parándome los pelos. No, pero ya, yo me he fijado que ya eres, este, parte de, del grupo de, 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 de día a día, porque tienes un día a la semana, ¿no? Sí, me invitan un día, este, a veces dos, a veces toda la semana, pero yo no puedo toda la semana. A veces no me invitan y ahí voy de metiche, ya sabes cómo es uno. No, no, pero la verdad bien merecido lo tienes porque tienes, tienes, este, yo, yo te admiro mucho porque tú eres de, de, sin menospreciar a los demás compañeros, pero sí, sí, hay que decirlo, eres de los pocos que hacen la tarea, escribes mucho, tienes mucho talento y, y, y lo manifiestas, este, cuando, cuando te presentas, este, y eso es muy válido y este, eso te crea una plusvalía, mi querido Freddy. Créeme que para mí, que, que una persona como tú, como el señor Piero, reconozcan mi trabajo, para mí es un halago. No, no siempre, este, se cuenta con compañeros así, que uno se sienta como en casa y que, y que te digan, oye, eres bueno, me gusta lo que haces, te admiro, eso para mí es, es un halago muy grande. Y aparte, aparte, este, una de las cosas muy importantes que tratas de poner tu sello, eso, eso es muy importante, Freddy, a pesar de, de que agarramos de aquí, de acá y de acá, este, porque también nosotros, este, ¿por qué no decirlo? No somos, este, sabios ni, ni, ni tampoco chingones como para saber todo, inventar todo. Pues sí. Pero sí, sí, el sello es muy importante y yo creo que tú lo pones, este, a tu estilo, tratas de hacerlo a tu estilo. A mí me gusta mucho, me gusta mucho tu estilo. No se sientan compañeros, este, algunos compañeros que nos vean, pero una de las cosas que a mí me molesta, como público, no como compañero, como público, como público, que estás disfrutando de una canción, de una imitación y la cortan con un chiste, con una interlocución, con un detalle y se pierde, se pierde ese sabor de la imitación. Y yo veo que tú no, tú te la, te la avientas, te la chingas, ¿verdad? Sí, es este, fotografiar este, el, el sentimiento que plasmó el mismo intérprete. No tanto nada más intentar hacer la voz igual o parecida, no, sino también tratas de plasmar, lo único que yo le agrego de más, un plus, es el hecho de tratar de sacarle carnita para que sea gracioso. Sí, exactamente, pasa lo mismo con nosotros, este, hacemos una rutina y ya le metemos el chispazo, este, el detallito, el adorno, como, como se dice, da la cereza del pastel en el chiste y eso es lo que, lo que te hace, pero muchos abusan y eso es donde yo digo, no, no, y a veces no puedes dar tu opinión porque consejo no, yo no soy nadie para dar consejos, pero sí, sí, a veces das tu opinión y te la toman a mal y a mí, a mí me da, no me da coraje, me da, me da tristeza, me da tristeza porque uno ve los toros de la barrera y uno ve al torero toreando el toro. Y ya está, ya han estado ustedes en el ruedo y ya conoces cómo es el toro que el público es, no, no, no te perdona, el público te admira, te puede amar, te puede subir como la espuma, pero es el mismo que también te puede llevar de picada. Entonces, ustedes que ya conocen el ruedo y que ya conocen cómo es el público, yo creo que es válido que, a lo mejor no es la palabra, un dar un consejo no, pero una crítica constructiva. Pero no la aceptan, no la aceptan y a veces te ves obligado a callarte y te sientes como egoísta porque no lo acepta y es un trauma en cierto modo porque una de las condiciones de los grandes maestros de nosotros nos enseñaron a transmitir el chiste, el detalle, el conocimiento, el secreto y es triste porque lo quieres transmitir y no se deja, no se deja el compañero. Este cabrón cree que soy un pendejo, cree que no sé, se siente chingón, este, mil cosas, mil cosas. No, 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 siempre juzgamos antes de ponernos a pensar realmente qué fue lo que me quiso decir, siempre juzgamos antes, o sea, si alguien me da un consejo nos vamos por el lado malo de decir quién se cree, no, lo que tú dices, quién se cree, en vez de decir, oye, puede ser que tenga razón, o sea, él lo está viendo desde otro punto de vista. Porque a veces del más pendejo aprendes mucho, sin agraviar, ¿eh, señores? Chascarrillo cuaresmeño, chascarrillo cuaresmeño. No, es que es cierto, fíjate que yo me acuerdo cuando yo inicié en el teatro, este, a pesar de que tenía muchos conocimientos porque me costó mi boleto diez años pagar mi boleto, el aprender, pero cuando ya entras profesionalmente, te pisas un escenario ya con un sueldo donde tienes una responsabilidad y a mí me enseñaron, este, de mentada de madre para arriba, cabrón, y de pendejo no me bajaban. Por eso les digo que no se sientan, ¿verdad? Este, pero, pero la verdad, este, de pendejo no me bajaban, en serio, pero benditos maestros, ahora, ahora, este, lo veo y digo, gracias. Gracias. Sí, se los agradece. No toda la gente es agradecida, mira, una de las cosas que, que yo he tratado de hacer siempre, a lo mejor también parte de la misma escuela que tú tienes, es tratar de hacer equipo con los compañeros, y algunos se dejan y otros no, no, no se dejan, a lo mejor no es la palabra que se dejen, sino algunos no saben hacer equipo, esa es la verdad. Y este, yo trabajé desde hace un año con un equipo de comediantes nuevos, talentos nuevos, gente aficionada a la comedia y otros que ya se dedicaban profesionalmente, a lo mejor algunos eran payasos, otros eran magos, ventrílocos, otros se dedicaban al periodismo, otros daban conferencias, y entonces yo junté un grupo de personas que, que tenían la disciplina, que tenían las ganas, y sobre todo que pudieran hacer equipo, ellos son Stand Up University, es un equipo de amigos, ahí sí, yo me siento como con, con amigos de verdad, que, que sé que este, que cuando las cosas no van bien, por ejemplo, hubo a lo mejor 10 o 15 que estuvieron en el grupo, se fueron yendo solos, yo no los corría, ni les decía, no, ya vete, no, o sea, por lo mismo que ellos no se sentían que podían hacer equipo, solo se fueron yendo, y de ellos todavía quedaron 7, que son los que, ahora sí que como los, como que los elegidos, y les estamos dando imagen, les estamos dando proyección, les estamos dando eventos, este, ya algunos ya trabajan, este, incluso uno de ellos, Edgar el Charal Cárdenas, ya fue a Noches de Humor, este, y se lo han ganado a pulso, como tú dices, haciendo la tarea, quiero que se pasen dos de ellos, por favor, aquí, no sé si, este, para que la gente los conozca, adelante, este, no son muy guapos, pero este, no importa, para la comedia, yo creo que el ser galán, no, no, no es este, no es requisito. Y una cosa muy importante, Freddy, no nada más que los pase, a que la gente los conozca y los vea nada más de vista, quiénes son, hay que invitarlos al programa y que demuestren lo que saben hacer, o sea, porque para eso es este espacio, o sea, el espacio y es la casa de todos. Si sientes que te está recibiendo muy fuerte, es que se cansó de ahí aquí. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana me voy a levantar, me voy a echar una buena chela, yo pienso que mejor a cagar, cabrón, usted. Mira, él es, este, ¿cómo te llamas? Ah, no es cierto, José Luis Ramírez, de cariño le decimos el nenorro, porque velo nomás, o sea, está chiquito, es como un bebé, así, un nene, y de este lado tenemos a Víctor Fernández, el bich, este, siempre publicando mamadas en internet, siempre muy creativo, y él puro chiste blanco trae. Eso es muy importante, lo de creativo, este, porque pues es parte, es parte de, de, de la comedia, es como el cantautor, cada uno, o sea, entonces, si él tiene la facilidad de escribir, de, de hacer chistes, de escribirlos, este, de llevarlos a cabo, hay que verlo, hay que verlo, este, vamos a, vamos a poner un día, un día, este, inclusive los dos juntos, ¿por qué no? Sí, puede ser un día stand up university, si nos puedes hacer. Ándale, sí, claro, claro. Que vengan tres o cuatro, para que se entran los cinco minutos cada quince. Me parece formidable. Oye, eh, tenemos un patrocinador. Ah, ¿sí? Sí, cómo no. Es precisamente el parcero Alitas. El nuevo parcero Wins. Wins. El nuevo parcero Wins, este, está ubicado, mi querido Piero. Así es, en en avenida Felipe Ángeles y Manuel Paino, en la colonia San Isidro, a dos cuadras del mercado Felipe Ángeles, y a una cuadra del panteón, la casa de todos ustedes. Por si le quieren caer. Sí, de su residencia. Hacía una cuadra. Estamos preparados para el parcero. Ok, nos vamos a el parcero.